Música Hoy en nuestra sección de salud oral les traemos un recomendado para las personas que temen realizarse en tratamientos odontológicos y me encuentro con la doctora Carolina Herrera que nos va a hablar un poco de este tema. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola Melisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Doctora, cuéntanos, ¿qué es el óxido nitroso y por qué se utiliza? Bueno Meli, el óxido nitroso es una técnica muy utilizada más que todo en Estados Unidos, ¿para qué? Para disminuir la ansiedad de los pacientes, el miedo, el temor a asistir a la odontología. ¿Qué pasa con el óxido nitroso? Él crea una sedación mínima en los pacientes, disminuyendo así ese miedo y esa ansiedad, creando en ellos una sensación de confort, de tranquilidad, para poder realizar cualquier procedimiento odontológico más tranquilamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir para utilizar esta técnica? Bueno Meli, pues los pasos a seguir es realizar una evaluación pues completa de los pacientes, normalmente la primera indicación es un paciente que sea temeroso, que sea ansioso, que no quiera ir a la odontología por cualquier miedo que tenga o cualquier trauma que haya tenido, entonces primero se escoge el tipo de paciente, que es este paciente pues como dije anteriormente, ansioso. Luego se le hacen una serie de preguntas como el estado de salud, si tienen algún problema sistémico, o sea si sufren pues como alguna enfermedad, si toman algún medicamento que pueda evitar realizar esta técnica. Posteriormente se hace un chequeo de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la respiración y de la saturación de oxígeno en sangre. Esto se hace antes, durante y después del procedimiento como para nosotros tener la certeza de que el paciente está completamente consciente, ya que cualquiera, ya que este procedimiento es una técnica que no es una anestesia general, o sea el paciente va a estar todo el tiempo consciente totalmente, si yo hago preguntas o el odontólogo que haga preguntas, se las responde completamente, es simplemente disminuir el umbral, pues cierto, disminuye como esa ansiedad para que aumente el umbral del dolor y el paciente pueda tener un procedimiento completamente tranquilo. Después de haber utilizado esta técnica, los pacientes tendrían más adelante síntomas. Pues normalmente no hay reportes de que tengan sintomatología posterior, aunque siempre les damos la recomendación de que lleven un día tranquilo, sin estrés, relajados, por si de pronto pueden aparecer mareos o visión borrosa, pero normalmente el paciente sale de aquí completamente en un estado normal, hacemos un chequeo posterior a la sesión de óxido nitroso y nos cercioramos de que el paciente esté completamente de sus cinco sentidos, tanto que puede salir y no necesita compañía para el procedimiento ni antes ni después y puede ir hasta manejar su automóvil normalmente. Doctora, ¿el óxido nitroso estaría reemplazando la anestesia? No, el óxido nitroso es simplemente lo que yo les expliqué anteriormente, es una sensación pues de placer, de tranquilidad para que el paciente se sienta seguro a la hora de nosotros los odontólogos realizar cualquier procedimiento. Obviamente va a sentir cierta anestesia, pero mínima en el sector pues de la cara, en el paladar, en los labios, cierto hormigueo, pero no reemplaza la anestesia que debemos colocar, por ejemplo, para sacar un diente. Hay que colocarla, obviamente va a ser menos dolorosa o ni siquiera la va a sentir, ¿por qué? Porque ya él va a estar en esa sensación de confort y tranquilidad que va a hacer que esa anestesia no le duela absolutamente nada. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más M3. ¡Gracias! ¡Gracias!